Yo elijo resultados, yo elijo Sedal, la marca más elegida por las uruguayas tiene ahora una nueva fórmula de acondicionadores, enriquecida con un exclusivo complejo de siliconas que da el poder del tratamiento en tu acondicionador diario, probá los nuevos acondicionadores Sedal y estrena un cabello como nuevo todos los días.